Música Bienvenidos a Energía 21. Mire, en los próximos días, 8 y 9 de abril, se va a desarrollar en Buenos Aires un evento vinculado a la energía eólica, que es promesa el mejor evento de la energía eólica en la Argentina de estos días. Así que allí vamos a estar con nuestras cámaras, vamos a registrar los momentos más importantes de los distintos disertantes argentinos, extranjeros. Pero como anticipo, hoy estuvimos con representantes de una de las empresas que allí van a estar y también estuvimos con el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, la promotora de todo este encuentro. Así que primero, ¿quién hace posible Energía 21? Y ya desarrollamos esta temática. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Los próximos días, 8 y 9 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, en Copime, se va a desarrollar un congreso cuyo título es Viento y Energía. El título lo dice todo, es cómo aprovechar el viento para generar la energía, básicamente la electricidad. Sabido es que Argentina tiene un montón de posibilidades, pero que necesitaría quizá más estímulos. Bueno, se van a reunir en este congreso los expertos más destacados y van a debatir, van a informar, van a mostrar sus papers. Va a ser un super evento de la energía eólica. Como anticipo de lo que allí va a ocurrir, conversamos con el ingeniero doctor Érico Espinadel, quien es presidente de la Asociación de Energía Eólica, la promotora y organizadora de todo este congreso, para que nos cuente acerca de las expectativas que tiene la asociación. Lo escuchamos. Bueno, primero que se hace en la Argentina, la Argentina tiene viento, la Argentina le falta energía, entonces la consecuencia es lógica. Utilicemos, por más que el viento tenga sus detratos, el potencial eólico para convertirlo en un potencial de energía eléctrica. Es sabido que en cualquier industria, cuanto más energía eléctrica se utiliza en el proceso de fabricación, menor es el insumo total de energía. Bueno, ya que tenemos una fuente de energía propia de la Argentina, mundialmente reconocida, ¿qué pasa soplando encima de nuestra? ¿La maldecimos porque levanta polvo y qué sé yo qué? Bueno, usémosla para producir energía eléctrica. Entonces, esto se va a tratar en el COPIME, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista, con la presencia de un visitante muy especial, argentino, que ha trabajado en la Universidad de Stralsund, en Alemania, en un proyecto, yo también participé en él, que tiene más de 20 años y que ahora llega a la concreción. Estamos en condición de fabricar, y lo estamos haciendo en Alemania, en producción cereada, electrolizadores que operen a potencia variable. Eso es algo nuevo, eso no existía más que a fase de laboratorio, y eso significa una revolución industrial, una revolución industrial por la nueva forma de obtener energía. Con toda la energía que estamos desperdiciando hoy, se va a poder transformar, gracias a esa posibilidad, en energía de hidrógeno, acumularla en hidrógeno. El hidrógeno inyecta al gas, inyecta a lo que sea, y no tenemos pérdida de energía, o mejor dicho, no perdemos energía, que en otras palabras significa que la entropía del sistema tratamos de no aumentarla más de lo necesario. Y eso es fundamental, ya lo dijo Boltzmann hace más de 100 años, sobrevivir a aquella especie que más lentamente logra aumentar la entropía de su sistema. Esto, los varios de los que van a participar en la conferencia de la industria argentina, pilares de la industria argentina, encuentran ahora un motivo nuevo para poder prever un crecimiento de nuestra industria nacional. Desde ya invito a todos que participen y escuchen esa conferencia. Espero que ustedes también la filmen. Uno de los participantes es el astillero Río Santiago. Uno de los participantes es el astillero Río Santiago. Y son algunos grandes industriales, del lado estatal, el astillero Río Santiago, del lado privado, industria Pescarmona, y un montón de industriales argentinos, que no de la jerarquía de los que acaban de nombrar, pero que todos juntos nos van a ayudar a que la industria argentina vuelva a ser algo que se contemple en el mundo. Una de las empresas que va a mostrar su actividad vinculada a la energía eólica es Astillero Río Santiago. El astillero, además de construir buques, se dedica, tiene un área específica para energía eólica. Nos pareció interesante, entonces, conversar con su presidente, el doctor Héctor Escarabuzo. Con él hablamos para que nos presente esta labor que está haciendo el astillero Río Santiago. Una empresa muy querida para la provincia de Buenos Aires y una empresa que ha sido señera en lo suyo. Con cada botadura, los sentimientos son los mismos. Siempre se genera una mezcla de orgullo, emoción y admiración con cada buque que se desplaza por la grada y que por primera vez abraza las aguas de su río Santiago. El momento más emocionante se produce en el instante que decenas de trabajadores arrojan sus cascos amarillos hacia el casco de acero de la embarcación, haciéndolos impactar como muestra de agradecimiento y buen augurio. Son unos pocos minutos que llevan años de esfuerzo y dedicación de las más de 3.000 personas que emplea el astillero Río Santiago, ubicado en la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Primero vamos a contar un poquito a los televidentes que el astillero Río Santiago es un astillero que cuenta más de 60 años, fue inaugurado por allá en la década del 50 y que proviene de la separación en su momento de AFNE, cuando desaparece AFNE. Y astillero Río Santiago pasó por vicisitudes, digamos, de mucho esplendor, donde en el sector metal mecánico, porque el astillero tiene tres sectores, uno es metal mecánico, el otro es de construcción de barcos y el otro es de reparaciones de barcos. En este sector metal mecánico, respondiendo a tu pregunta María Elena, que es cómo encaja, encaja justamente en el área de metal mecánica. El astillero tiene una larga trayectoria, porque en otras épocas se construyeron vías de ferrocarril, se construyeron locotractoras, se construyeron puentes, y últimamente se construyó la marquesina del Teatro Argentino, y en la gestión del gobernador Scioli se construyó también el techo del estadio único de la Ciudad de la Plata. Ese estadio que ha quedado maravilloso y que es uno de los pocos del país, el único creo que es, del país que está techado. Astillero Río Santiago, en ese desarrollo de metal mecánica, ha decidido dentro de su, digamos, unidad de negocio, desarrollar una nueva, que es justamente la producción de torres eólicas. A tal efecto, hace dos años, comenzamos por instrucción del gobernador y de nuestro ministro, comenzamos una cogestión público-privada, la empresa estatal más una empresa privada, a desarrollar los rotores que son producidos con una empresa del conurbano, de Florencio Varela, conjuntamente con nosotros, el desarrollo de los aerogeneradores, y los rotores son, perdón, dije rotores, son los aerogeneradores, los rotores son una parte de los aerogeneradores, y ahora estamos con otras empresas, algunas del sur argentino, estamos empezando a desarrollar la construcción de las torres para los molinos. Por eso decía bien claro y ponía en claro que el astillero ha tenido una rica historia, no solamente en construcción de barcos, la cual seguimos teniendo, tenemos firmados contratos por 18 barcos en estos momentos, y en metal mecánica, empezando esta nueva unidad de negocios que es la construcción de torres. A esos efectos, yo quiero agradecerle, algo a propicio de esta oportunidad para agradecerle al ingeniero que nos ha invitado a participar en este evento que, lógicamente, nos va a brindar la primer participación en un evento de energía eólica que tiene por objetivo y las políticas en definitiva fijadas por el gobernador han sido tratar de colaborar con el Estado Nacional a los efectos de generar la energía renovable que, por sustitución de la no renovable, que tantos dolores de cabeza y tanto costo tiene para el país, como ustedes saben bien, alrededor de 15.000 millones de dólares son los que se gastan anualmente. Entonces, la provincia de Buenos Aires está poniendo su granito de arena conjuntamente, como digo, con otras empresas del sur argentino de otra provincia que en poco tiempo más seguramente se estará haciendo algún anuncio entre provincias cómo colaborar para lograr esta disminución del costo y para que, como bien decía el ingeniero recién, este viento que se está dilapidando, esta energía que no se aprovecha, hacerla redituable o rentable a partir de la construcción de estos molinos que seguramente van a beneficiar o van a ir en beneficio de todos los argentinos. También en el proyecto de hidrógeno y electrólisis encontramos al astillero Río Santiago. Sí, sí, por supuesto, porque, bueno, precisamente las torres se construirían para, lógicamente, iniciar ese proceso, que yo no soy técnico, le aclaro, soy abogado, para la iniciación de ese proceso, que seguramente es el que va a estar, vuelvo a repetir, redundando en beneficio de todos los argentinos. El ingeniero Pagani seguramente le puede dar mejores precisiones técnicas que yo para que la gente quede mejor ilustrada. Además de las actividades navales y como resultado de su diversidad productiva, el astillero Río Santiago cuenta con una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados dedicado a obras para la industria metalmecánica. En el sector de metalmecánica operan más de 250 máquinas herramientas, entre las que se destacan seis grúas puente, de las cuales tres pueden elevar cargas de hasta 75 toneladas cada una, un centro de mecanizado pesado, un torno paralelo de doble cabezal para el mecanizado de grandes piezas y un horno de tratamiento térmico para el distensionado de grandes componentes de acero. La obra más importante que llevó adelante el astillero Río Santiago fue la ingeniería y construcción de los nudos y componentes metálicos para el techado del Estadio Único Ciudad de la Plata, donde se procesaron 4.500 toneladas de acero entre las estructuras del anillo, el techado, las pasarelas y los palcos. En conjunto con empresas energéticas nacionales, se finalizaron los trabajos de mecanizado de seis anillos correspondientes a las turbinas para la moderna central hidroeléctrica de Tocoma, ubicadas a orillas del río Caroní, en la República Bolivariana de Venezuela. El mismo sector construye una compuerta de toma para la represa de Salto Grande y logró diversificar su producción, pudiendo construir grúas navales, como así también grandes componentes para centrales térmicas e hidroeléctricas y el mecanizado de grandes piezas para la industria pesada. Y también conversamos con el ingeniero Héctor Pagani, quien nos cuenta acerca de toda el área específica de energía eólica en Astillero Río Santiago. El astillero Río Santiago cuenta con personal altamente calificado, no solo en construcción de barcos, sino en fabricación de grandes piezas y de piezas tecnológicas. En esta nueva etapa el astillero está trabajando para ser uno de los proveedores de equipamientos para la fabricación de hidrólisis a potencial variable. Tenemos en el área de mecanizado, tenemos más de 250 máquinas de herramientas, con dos centros de mecanizado, uno que puede mecanizar piezas hasta 140 toneladas, y otro que puede mecanizar piezas de 60 toneladas. Se han hecho obras como Yacyretá, Futalifú, un montón de obras hidroeléctricas que son obras de gran envergadura con la maquinaria y el personal del astillero. En el tema de energía eólica, ¿se han asociado a otras empresas para desarrollar todas las partes del molino? Básicamente nosotros en energía eólica estamos trabajando en dos áreas. Una es en la fabricación de aerogeneradores por soldadura, o sea, construido soldado, y otra es la fabricación de torres eólicas. En el área de aerogeneradores, nos hemos presentado con la Universidad Nacional de La Plata, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, la empresa Metalúrgica Calviño, y nosotros a un proyecto en el año 2013, en el FinCET, y hemos sido uno de los ganadores de tantos proyectos. Para lo cual, nos han dado determinado dinero, y con ese dinero, el astillero ha comprado un nuevo centro de mecanizado, de última generación, que puede mecanizar piezas hasta 50 toneladas, con la diferencia que tiene una gran precisión comparado a los otros que tenemos nosotros de los años 70. Para tener una idea de esto, hoy cuando usted está mecanizando una pieza, la pieza toma temperatura, el cabezal también toma temperatura, y después cuando la pieza se enfría, y usted va a medir, quizás no tiene, estamos hablando de centésimas, quizás no tiene la medida adecuada, este centro de mecanizado, tiene sensores adecuados, para ver qué temperatura tiene la pieza, y hacer las correcciones necesarias, para que cuando la pieza esté fría, y vaya usted o el inspector a medir, tenga las dimensiones realmente que tiene, es un centro de mecanizado, que puede mecanizar piezas de hasta 9 metros de longitud, hasta 5 metros de diámetro, y hasta 3 metros de altura, con las precisiones que se requieren hoy, en la industria eolóeléctrica, por otro lado, en el área de fabricación de torres eólicas, estamos por poner en marcha una planta, para fabricar 60 torres eólicas por año, hoy nuestro país, lamentablemente no está fabricando más de 2 o 4 por año, si nosotros vemos la necesidad de acá, 2030 de fabricación de aerogeneradores y torres, veríamos que el país tendría que fabricar, alrededor de 350 a 400 torres por año, nosotros, nuestra planta fabricaría 60 torres por año, para lo cual, estamos modificando nuestro ex taller de fundición, porque bueno, era un taller que no estaba preparado para la fabricación de torres eólicas, estaba preparado para fundir, y está estructuralmente, está en perfectas condiciones, pero tenemos que hacer todas las instalaciones eléctricas, de gas, de oxígeno, comprar equipamiento nuevo, para que sea una unidad sustentable, independientemente de lo que es la construcción naval, o sea, yo voy a comprar granalladora, máquinas de oxicorte, roladora, el equipo, yo le digo la fábrica de chorizo, lo que va realmente a fabricar la torre en forma automática, y por supuesto, las áreas se van a hacer galpones de granallado y pintado final, para que la torre salga completa del astillero, pensemos que nuestro país paga por cada torre eólica de transportes de China acá, entre 160.000 y 220.000 dólares, debido a la relación peso-volumen que tiene esa torre, bueno, ahí se lo va a ahorrar el país, se lo va a ahorrar el parque eólico, por eso es muy importante la fabricación de estas torres en el país, ¿no es cierto? Considerando el potencial eólico que tiene Argentina, la capacitación en recursos humanos, que también tiene y evidencia cuando lo escuchamos hablar, entendemos que este 2015 encuentra al astillero Río Santiago, preparándose para el desafío de una Argentina desarrollada eólicamente. El astillero Río Santiago hoy en día cuenta con 3.500 operarios, de los cuales están calificados soldadores, caldereros, técnicos en electricidad y demás, van a necesitar más gente para esta nueva unidad, pero el astillero Río Santiago tiene un gran ventaja, que tiene una escuela técnica y una escuela de capacitación, en donde el personal que ingresa es capacitado y hasta que no está capacitado, no es enviado a la zona de trabajo. Tenemos mucho potencial, creo que una de las mayores grandeza del astillero es su personal, su mano de obra, porque hoy podemos tener la mejor máquina herramienta, el mejor centro mecanizado, y si no tenemos el personal calificado para esa tarea, no vamos a lograr el objetivo. Con el objetivo de articular inversión público-privada, Astillero Río Santiago integra el proyecto Polo Eólico Buenos Aires, mediante un consorcio conformado también por la empresa metalúrgica Calviño, la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. La conformación del flamante polo eólico productivo, motivó la creación de una nueva unidad de negocios, denominada Energías Renovables, e impulsó la inversión, para la cual se adquirió un nuevo centro de mecanizado pesado, para la fabricación de aerogeneradores de alta potencia, y se puso en marcha la reapertura del ex taller de fundición, lugar en el que se fabricarán las torres de molinos, para satisfacer el mercado eólico nacional e internacional. En Argentina hay un astillero con historia y con memoria, que piensa, investiga, proyecta y trabaja desde hace más de 60 años, con la fuerza de su gente, para el engrandecimiento de su planta fabril y el desarrollo de la industria naval. Como te decíamos al principio del programa, 8 y 9 de abril vamos a estar en Copime, donde se va a desarrollar la exposición Viento y Energía. Nos interesa básicamente esto de hidrógeno y energía eólica, que de la mano es un enorme desafío para Argentina y una grandísima posibilidad. Vamos a estar ahí porque entendemos es donde rugen los motores, creemos de la alargada de algo muy importante y venturoso para nuestro país. En los sucesivos encuentros que tengamos, esta va a ser nuestra temática. Hoy lo que tratamos de hacer fue una previa de este evento, en el que por supuesto te estamos invitando, te pedimos que te acerques, que estés al tanto de lo que acontece ahí, porque en Energía Eólica es el evento más importante que se va a desarrollar en la Argentina del 2015. Entonces nos encontramos dentro de una semana con la reseña de lo que aconteció allí. Y si no, te veremos allá. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21. FECOBA, 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 FE, COMPET figuring y evitar que laisas se encuentre lleg Corя ticketol. FECOBA, FECOBA, FECOBA FECOBA, 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 FECOBA cheerful sin 허� clickodēantes, FECOBA Ring ignite el riesgo